Tercer y último bloque en Calafate Magazine TV Nos metemos ahora así de lleno en el deporte Tenemos material que había quedado pendiente de la semana pasada Tiene que ver con el rugby Es la séptima fecha de la Liga de la Unión Santa Cruceña de Rugby El Calafate recibió a Coseba de Río Gallegos En la cancha que está en el campo de Doma y de los Continentales Allí estuvimos, fue una victoria muy valiosa de los locales Lo compartimos en el siguiente informe Periódico Independiente Patagónico presenta El primer periódico en la zona El Independiente del Sur Comunicate Ediciónpip arroba hotmail punto com El Independiente del Sur En una tarde fría pero con mucho rugby Se disputó la séptima fecha de la Liga de la Unión Santa Cruceña En la cancha del campo de Doma y en los Continentales El Calafate Rugby and Hockey Club recibió a Coseba de Río Gallegos Periódico en los dientes y el corazón Pero nunca pudo salir En primer turno se enfrentaron a la categoría menores de 16 Que disputaron tres tiempos de 7 minutos en la modalidad de 7 Ya que la delegación capitalina no viajó con el equipo completo Coseba se impuso por un claro 19 a 5 Y el único try de los locales fue apoyado por Elías Pérez en el último periodo Luego fue el turno de la primera Era un partido fundamental para las aspiraciones de ambos De cara a los play-offs que se desarrollarán luego del receso invernal Calafate comenzó siendo más efectivo que su rival Y lo plasmó en el marcador pero no en el juego Fue Diego Rao debajo de los palos El encargado de abrir el marcador Y la posterior patada certera de Sebastián Ojeda Pusieron las cosas 7 a 0 Coseba comenzó a superar a los locales en el manejo de la pelota Y llegó al descuento todavía en la primera mitad A través de Diego Segura poniendo el 7-5 con el que seguirían al descanso Algo mejor parado salió Calafate en la segunda mitad Pero a pesar de esto fue la visita la que primero modificó el tanteador A través del try anotado por Rubén Pérez Poniendo parcialmente arriba a Coseba por 10 a 7 Pero el Calafate Rugby en Hockey Club reaccionó a tiempo Y liquidó el trámite en 3 minutos Cuando corrían 18 del complemento Se escapó Juan Carlos Zita luego de una linda jugada de manos colectiva Y puso 12-10 arriba a los locales Dos minutos más tarde fue Lucas Corbalán el que apoyó en una escapada Y con la conversión de Quique Díaz se decretó el 19-10 Que no se modificaría hasta el final del partido Fue una victoria tan valiosa como trabajada Ya que el representativo del Calafate debió defender aguerridamente su línea Para no sufrir en los arrebatos que generó Coseba Que insistió hasta el último minuto del partido pero no pudo Con el triunfo el Calafate Rugby en Hockey Club Queda en excelente posición de cara a los play-offs Que se disputarán luego del receso invernal que ya estamos transitando Y eso ya depende ¡Vos! Disfrute de su alquiler Confíenos su administración Daniel G. Fernández Brokers Inmobiliario Teléfono 029-02-492-989 Arrebatos